Tengo ceros que algún día tú, por otro amor me vayas a dejar Tengo ceros que el cielo y el mar, del viento que te pueda acariciar Yo no entiendo por qué razón, siente miedo mi corazón, de perder la única ilusión que eres tú Necesito de tu mirar, de tu pelo y tu caminar, es terrible esta soledad, te necesito amor Tengo ceros de tu olvido, hasta de tu abrigo, soy la prisionera de tu amor Quiero tenerte a mi lado, de mi enamorado, llevo tus caricias en mi piel Tengo ceros de tu amor Tengo ceros que algún día tú, por otro amor me vayas a dejar Tengo ceros que el cielo y el mar, del viento que te pueda acariciar Yo no entiendo por qué razón, siente miedo mi corazón, de perder la única ilusión que eres tú Necesito de tu mirar, de tu pelo y tu caminar, es terrible esta soledad, te necesito amor Tengo ceros de tu olvido, hasta de tu abrigo, soy la prisionera de tu amor Quiero tenerte a mi enamorado, de mi enamorado, besos y caricias de tu amor Tengo ceros de tu olvido, hasta de tu abrigo, soy la prisionera de tu amor Quiero tenerte a mi lado, de mi enamorado, llevo tus caricias en mi piel Tengo ceros de tu amor, de mi enamorado, llevo tus caricias en mi piel